La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, aseguró que en el país se vive una etapa de fortalecimiento en la rendición de cuentas y está en el camino correcto de la construcción de instituciones de transparencia. Efectivamente, varios temas son legislaciones que todavía están por publicarse. ¿Cuáles son estos dos grandes temas para terminar la operación de este gran sistema nacional? Indiscutiblemente, la Ley General de Datos Personales, que es un tema muy importante para el país, como ustedes saben, un derecho constitucionalmente reconocido, solamente regulado por algunas entidades federativas, no por todas, y se necesita tener este estándar desarrollado ya a través de una ley para la protección de los datos personales en el sector público. Eso es un tema muy importante. La otra gran arista, el otro gran pilar de este gran sistema nacional de transparencia, aparte de transparencia, datos, es el tema de archivos. No puede haber una transparencia en un sentido eficaz y en una organización sumamente, pues como la sociedad lo demanda, sin una correcta organización archivística. La consejera presidente reconoció que mientras se construye un entramado jurídico en leyes, como la de protección de datos personales y la de archivos, se va generando un cambio en la sociedad que no se dará de la noche a la mañana, sino que será producto de una construcción constante. Con información de Juan Carlos Villarroel e imágenes de Enrique Rivera y Pedro Rodríguez, Notimex.